En Colombia se estima que 65% de las MIPIMES tienen dificultades de acceso a financiación formal. Pensando en esos impedimentos y en fortalecer sus servicios de recuperación empresarial, la Cámara de Comercio de Medellín ofrece un nuevo servicio llamado e-Factoring. A través de este, los empresarios podrán vender sus facturas para obtener liquidez rápidamente. A través del e-Factoring, los empresarios pueden vender sus facturas para poder obtener liquidez muy rápidamente y de esta forma poder garantizar el pago de sus obligaciones normales del día a día, por ejemplo la nómina o por ejemplo el pago a proveedores. Entre los beneficios del e-Factoring se encuentran generación de liquidez de manera inmediata, no afecta los niveles de endeudamiento de la empresa, permite realizar el proceso de venta y cesión de derechos de sus facturas a un costo mínimo de intermediación 2 por mil y de financiación para el empresario. Es muy importante que nuestros empresarios cada vez accedan a un número mayor de servicios digitales para apoyar esa transformación digital de las empresas. Durante los próximos días van a tener la oportunidad de conocer esta plataforma a través de unos talleres que vamos a hacer. A este nuevo servicio de la Cámara pueden acceder empresas de todo tipo de tamaño siempre y cuando tengan facturación electrónica. El servicio que ofrece la Cámara será durante este 2021 un programa piloto. Las personas interesadas pueden obtener información en www.camaramedellin.com.